Era la luna Era una vez, o pueda que dos veces Era un ocaso que desaparece Era una noche con una sola estrella Pero era grande, luminosa y bella Y si nos va, al mar tú y yo nos vamos Y así las olas podrán salpicarnos Nadar y hacer, el muerto por la orilla Controlaremos si la luna es amarilla Y mientras todos duermen, puede ser Que estén soñando en ti y en mí Y mientras va aclarando el alba Contemplaremos la noche que se acaba Y el tiempo va, pasará las horas Vendrá el amor y lo haremos a solas Solo una vez, o toda la vida Démonos pensar que el verano se termina Y el tiempo va, pasará las horas Que no quisiera lavarnos a no más En esta noche siempre tan divina Es una pena, pero se termina Pero se termina Si todo pasa, todo se ha pasado Qué pena que no lo he asimilado Aunque ya no te cubra de caricias Recordaré esta noche toda nuestra vida Y si mañana siento que te echo de menos Será porque en mi cuarto ya no tengo el cielo Tendré una foto para acordarme De cuando aquella noche yo te repetía Y el tiempo va, pasará las horas Vendrá el amor y lo haremos a solas Solo una vez, o toda la vida Démonos pensar que el verano se termina Y el tiempo va, pasará las horas Que no quisiera lavar los aromas En esta noche siempre tan divina Es una pena, pero se termina Pero se termina No caben más palabras en el disco Una poesía que jamás he escrito Una aventura para acordarme Cuando ya no tenga forma de hablarte Caminando descalzo por la playa Por donde sea, por donde vaya Cada vez que ella vuelva por el mar Tendré una cosa que recordar El tiempo va, pasará las horas Vendrá el amor y lo haremos a solas Solo una vez, o toda la vida Démonos pensar que el verano se termina El tiempo va, pasará las horas Que no quisiera lavar los aromas En esta noche siempre tan divina Es una pena, pero se termina El tiempo va, pasará las horas Que no quisiera lavar los aromas Solo una vez, o toda la vida Démonos pensar que el verano se termina El tiempo va, pasará las horas Que no quisiera lavar los aromas En esta noche siempre tan divina Es una pena, pero se termina El tiempo va, pasará las horas Vendrá el amor y lo haremos a solas Solo una vez, o toda la vida Démonos pensar que el verano se termina El tiempo va, pasará las horas Que no quisiera lavar los aromas En esta noche siempre tan divina Es una pena, pero se termina Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video